Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando, entonces preferimos que salga del partido. Bueno, yo no me quiero arriesgar, pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Lo único que podría decir es de cara a lo que viene. Después evaluaremos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.